Nisman tiene que pedirle permiso al juez si quiere decir cosas públicamente. No puede, le está prohibido decir públicamente. Pero hasta ahora ha dicho cosas. Pero no dar las pruebas, no mencionar. Él puede decir lo que acaba de decir, pero no ofrecer las pruebas, no dar nombres. Incluso le ha pedido a Oscar Parrilli que le autorice a dar los nombres de los agentes. A mí me han dicho ahora hace un rato que no va a ir Nisman. Vamos, te lo doy como un adelanto que quizás no vaya. Sí, puede ser. Bueno, yo quisiera también hacer muchísimas preguntas. A mí me han dicho ahora hace un rato que no va a ir Nisman. Vamos, te lo doy como un adelanto que quizás no vaya.